¡Ay! Estoy aburrida, voy a la cocina a prepararme un cafecito con leche, así que vamos y acompáñenme niños, estoy en el nivel 26, vamos a ver, vamos a comprar la leche para prepararlo y me iré directamente a la cocina de mi casa. ¡Ah! Bajaré los escalones y estoy siguiendo esas huellas verdes chicos, que me van a llevar hasta la cocina, así que vamos a ver, abrir la refrigeradora, bueno la nevera para sacar la leche, leche de vaca, ok, muy bien, vamos a vaciarla en este envase, aquí nos está indicando lo que tenemos que hacer. Ponemos la leche en esta jarra y un poco de azúcar para endulzarla, bueno a mí me gusta la leche sin azúcar, así como la venden en el supermercado, de esa jarrita, ok. Ok, y ahora voy a poner el café acá chicos, un poco de café en esta, en esta, es especial para hacer el café, ok. Vamos a ponerle la tapa y ahora lo llevaré a su lugar para que pueda prepararse el zumo de café, ok. Ok, ¿dónde, dónde, 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 atrás de mí, atrás de mí, sí, atrás de mí, aquí hay que ponerlo chicos, para que se prepare el cafecito. Y buscaremos la taza para poner el café en ella, ok, aquí está la taza y la ponemos acá abajo chicos y ya vamos a ver cómo en unos segundos el cafecito estará listo. Ahí está el reloj del tiempo, ahí está el reloj del tiempo y ya está saliendo el café líquido, bien, genial, y ahora chicos vamos a ponerle la leche. Aquí tenemos la leche ya preparada, sabroso, jajaja, qué rico café con leche. Y finalmente lo he preparado, ahora sí, me iré a la mesa a tomarme mi cafecito que ya está listo, porque van a llegar mis hijos de la escuela y van a querer que les haga el almuerzo. Así que, qué rico, estoy descansando, sabroso.